Surgió de una idea de la subcomisión, a esta altura del año, como bien vos decís, como para salvar un poco de gastos, tenemos todo el tema del torneo regional, como para juntar un poco de dinero, sabemos que siempre se necesita, así que tomamos la decisión de armar un combo de premios y largar un bonito a la venta, que bueno, eso se puede adquirir a los jugadores o a los miembros de su comisión, obviamente se les puede pedir que se les acerque el bonito. Bien, ¿cuál es el costo del mismo? El costo es de 500 pesos por bonito, y bueno, por ahí tiene importantes premios, muy lindos premios, como una TV, 32 pulgadas, una pava eléctrica, un lechón, una tostadora, bueno, hay un canasto con mercaderías, latas de cerveza, así que bueno, son importantes los premios para este bonito. Bien, son muchos premios muy interesantes, y bueno, de paso, participan por este premio, colaboran con la subcomisión, que le viene bastante bien. Sí, sí, más que nada la organización de este bono es justamente para eso, para dar un poco de apoyo a la subcomisión, a los jugadores, que en este caso, bueno, a nosotros nos tocó participar de este torneo, como te digo, y bueno, es un torneo que tiene su costo, y bueno, así que nos viene bien el beneficio. Seba, primero, ¿hasta cuándo hay fecha para poder encargar el bonito? ¿Y cuándo se va a estar sorteando? ¿En qué lugar? El bonito se va a estar sorteando el día 10 del 12, y se va a hacer en secretaría, o sea que se va a hacer en una urna, se van a ir sacando los papelitos, y bueno, lo vamos a hacer mediante todas las redes, y bueno, y todos los medios que se puedan acercar como para hacer el sorteo, va a ser en esa modalidad. Yo calculo que unos dos o tres días antes del día 10, vamos a estar cerrando la venta como para poder tener todos los bonitos disponibles, como para hacer el sorteo. Calcularle que entre 7 y 8 se va a cortar la venta. Seguro. Entonces, bueno, invitar a la gente que se sume, que acompañe, ¿se comunica con cualquier jugador o con cualquier integrante de la subcomisión? Sí, sí, desde ya los invitamos a todos a poder adquirir el bonito, a participar. Obviamente se le puede pedir a cualquier chico que esté jugando, ellos tienen todos, todos tienen sus bonitos, y nosotros también los miembros de su comisión, así que bueno, va a ser importante el apoyo que recibamos de parte de todos los hinchas, los socios, para, como para, bueno, dar el envión final en el año, ¿no? Seba, mencionaste lo del torneo regional, y queríamos, ya que estamos, hablar un poquito del torneo. ¿Qué balance hacen de las primeras dos fechas? Sabemos que acá en San Carlos jugaron muy bien, y allá en San Jorge aparentemente también, no lo pudimos ver, pero han hecho un buen partido, y están dejando bien en alto al equipo. Sí, la verdad que, bueno, nos tocó una zona bastante competitiva, una zona que son dos equipos que tienen la decisión de jugar el torneo hasta el final, y, bueno, tener la posibilidad de ascender, como los atléticos de San Jorge y argentinos de Quilme de Rafaela. La verdad que sí, los chicos se han desempeñado muy bien, porque son dos rivales de mucha categoría y jerarquía, así que los chicos han estado a la altura. Acá han hecho un partido que hasta por ahí, hablando con gente de fútbol y todo, hasta merecimos por ahí llevarnos algo más. Y, bueno, allá Atlético-San Jorge fue muchísimo más duro. Se peleó el partido, se hizo un partido equilibrado, pero, bueno, sabemos que San Jorge trajo 12 refuerzos, tiene mucha jerarquía, así que se hizo un poco más difícil, pero igualmente estuvieron a la altura también. Y, bueno, lo que hay que destacar es que tanto Cristian como Mauro, todo el cuerpo técnico, han tomado la decisión de no traer incorporaciones y darle el premio a los chicos que jugaron durante todo el año. Y, bueno, también nosotros tomamos la decisión de hacer eso para poder darle rodaje a estos chicos más jóvenes que vienen de abajo. Y, bueno, la verdad que lo vemos como un buen roce. Así que eso es para destacar. Felicitar al cuerpo técnico que está haciendo este trabajo. Seguro la gente argentina se puede quedar tranquila porque hay futuro. Vemos que hay muchos chicos que están empezando a asomarse y, bueno, justamente están participando de un torneo regional, que no es poca cosa. Sí, sí, Neolar. Hay mucho futuro. Nosotros tenemos una buena camada que viene desde la parte de reserva. Es una reserva que ha salido campeón, que este año estuvo peleando hasta la última fecha. Así que eso es la tranquilidad del hincha, que vienen buenos chicos, muy buenos jugadores. Y también, bueno, desde la parte de inferiores también tenemos camadas que este año van a pasar a tercera. Así que por ese lado que se queden tranquilos, que se está haciendo un buen trabajo. Hay muchos proyectos nuevos que desde la parte de primera y inferiores se van a incorporar. Así que eso también hay que destacarlo, que Argentino está empezando a pensar en, más que nada, en poder darle la posibilidad al chico que viene de abajo. Y, bueno, obviamente cuando te falten algún puesto, se sabe que el fútbol es así. Por ahí tenés que salir a buscar afuera. Pero mayormente va a ser darle la posibilidad a los chicos de acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!